DJ Rajobos Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual y calentora Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir De un narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amárrame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya brinaste el cruz y rama Si no es bien, soy boyacito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Amárame a tu espaldar, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Ya brinaste el cruz y rama Y ahí brinaste el cruz y rama Y como no hay llama Sabes bien, soy boyacito y tú eres provocación Salvaje Tú eres Erótica Y aberración Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo